Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar tanto de For Honor como de la conferencia de Ubisoft en este E3, mañana mismo la tenemos ya. Así que debido a esto os quiero comunicar que hace creo que un día o dos días, no estoy seguro ya, puse en la pestaña de comunidad del canal una encuesta sobre si os gustaría que retransmitiese la conferencia por dando mis opiniones, puntos de vista y todo eso. Porque la verdad que había visto varios comentarios en vídeos anteriores de gente que me estaba pidiendo esto, la verdad que la encuesta ha ido bastante bien en estos momentos, el 76% de los votos que estamos cerca de 1000 votos ha dicho que sí que le gustaría, así que bueno venga me voy a animar a ello y os anuncio que vamos a estar en directo desde las 21.00 haciendo una previa a la conferencia de Ubisoft, 21.00 hora española, aquellos que sois de países tanto de centro como de sur de América, dependiendo de cual sea vuestro país pues habrá un desfase horario, de unas 5 o 7 horas, creo que incluso que en algunos países hay una diferencia horaria de 5 horas y media, así que es una locura, pero bueno os dejo este dato, 21.00 hora española, el directo será en Youtube, vale, y sabemos que seguro seguro va a estar en la conferencia de E3, el Ghost Recon Rainbow Six, lógicamente For Honor, que es el que estamos esperando todo el mundo, yo incluido, y The Division 2, además se va a hablar de otras actualizaciones de contenido a juegos de Ubisoft y puede que alguna otra sorpresa nos den, así que nada, que si queréis compartir este momento, vale, y vivir la conferencia en directo con mi persona, hablaremos de temas, haremos alguna porra, alguna encuesta, a ver si alguien adivina que es lo que finalmente van a anunciarnos sobre For Honor en la previa, y luego ya pues cuando comience la conferencia estaremos atentos a todo este nuevo contenido de For Honor, que yo creo que muchos de nosotros estamos pillando con bastante hype, y a ver si nos sorprenden positivamente hablando, así que todos aquellos interesados no faltéis, os espero, mañana tenemos una cita a las 21.00 hora española, apenas falta un poquito más de 24 horas, hasta mañana.